Cuando abrimos la puerta A la negra pocha Muy bien Está esperando la canción La negra Está esperando la canción Que esté terminada Pobrecita Muchas veces sufrí por amor Y otras tantamente al corazón Y vino ella Cambiando todo La familia Los amores Los sabores de la vida El negro de sus ojos La magia de su pelo El tiempo compartido Y las noches de desvelo Así es mi vida Y esta es mi historia de amor Es mi malena Es generosa Me da la risa Me da las cosas Más importantes Y en un instante Me quita el alma Y se lleva el sol En mi malena Es misteriosa A veces mala Y a veces buena Como la vida Como una rosa Como las cosas de amor Pero no se lleva el sol Lo que se lleva el sol Y a veces la vida O sea que en un instante Los sabores de la vida El negro de sus ojos La magia de su pelo El tiempo compartido Y las noches de desvelo Así es mi vida Y esta es mi historia de amor Es mi malena Es generosa Me da la risa Me da las cosas Más importantes Y en un instante Me quita el alma Y se lleva el sol Es mi malena Es misteriosa A veces mala Y a veces buena Como la vida Como una rosa Como las cosas de amor Como la vida Como una rosa Como las cosas de amor Como una rosa 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 Gracias.